Música Situar sus productos en miles de puntos de venta. Llegar a millones de clientes potenciales cada día. Miles de profesionales dedicados a mejorar su negocio. Tecnologías que le ayudan a mejorar su operatividad. Un único distribuidor que solucione todas sus necesidades. ¿Se lo imagina? Logista. No tiene que imaginarlo. En Logista nos ocupamos de todo el proceso de distribución. Desde el pedido hasta el servicio postventa, facilitando la ruta de sus productos hasta el consumidor final. Conectamos fabricantes, puntos de venta y consumidores distribuyendo productos y servicios con un absoluto control y transparencia de las operaciones. Una completa trazabilidad de los productos y una total eficiencia en la gestión. Nuestra moderna red de infraestructuras aúna las ventajas de la automatización de procesos en grandes centros con la cercanía de nuestros puntos de servicio a los puntos de venta, garantizando una gestión eficiente de pedidos con espacios adaptados a cada tipo de producto y con una completa trazabilidad durante todo el proceso de distribución. Por eso, somos el grupo líder en distribución de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa, con décadas de experiencia y una amplia presencia en España, Francia, Italia, Portugal y Polonia. Nuestro modelo de negocio favorece acuerdos estables en los que nos convertimos en partner de fabricantes y puntos de venta. Cada día son más las compañías que confían en Logista por nuestra independencia, transparencia, eficiencia operativa y alto nivel de servicio. Estamos especializados en la distribución de productos de tabaco, de conveniencia, farmacéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones y loterías, así como en servicios de transporte de carga completa, de paquetería industrial y de mensajería urgente. Logista distribuye habitualmente a 300.000 puntos de venta con un alcance de más de 45 millones de consumidores cada día. Contamos con una red instalada de 45.000 terminales en los puntos de venta para comunicarnos bidireccionalmente en tiempo real. Disponemos de más de un millón de metros cuadrados de superficie de almacenaje y un equipo de 15.000 profesionales que trabajan para Logista. Logista distribuimos productos por valor de alrededor de 50.000 millones de euros. Logista es un grupo internacional con una larga trayectoria de liderazgo e innovación. Cotizado en bolsa y con una sólida fortaleza financiera, nuestros valores de transparencia, independencia, calidad e innovación nos han convertido en líderes en la distribución de productos y servicios a comercios de proximidad, manteniendo políticas activas de responsabilidad social corporativa y respeto por el medio ambiente, ya que sabemos que los procesos de mayor calidad son también los más sostenibles. En Logista somos más que un grupo de distribución. Somos un socio estratégico que le asesora y acompaña en su crecimiento geográfico y empresarial, optimizando la puesta en el mercado de sus productos y aumentando la rentabilidad de su punto de venta. Logista. Lo hacemos posible. Lo hacemos mejor.